Música Sí, todo bien, bien contento, ya llegó el día, todos esos fanáticos que compraron esas boletas ya llevan tiempo con ellas Ya el día esperado ya está aquí, vamos para la Odisea Fesa a montarla, tú sabes cómo es, a hacer el show de hoy Música Hola gente de Conclases, soy Angie Murillo y les estoy acompañando en este cubrimiento especial de la tercera edición De este gran evento que se realiza en la ciudad de Cali, la Odisea Flow Fest Música Hola gente de Conclases, les cuento que estoy aquí con Luigi21 Hola, bienvenido a Cali ¿Cómo estamos? Gracias a Dios estamos aquí en Cali, representando lo que es Flow Music y la maquinaria, el patán, Luigi21 Plus Bueno, acabamos de ver tu presentación en Tarima, ¿qué te parece el recibimiento de la gente de Cali? No, súper, me entiendes, la gente de Cali, en verdad, a fuego, el reggaetón está creciendo cada día más aquí en Colombia Y en verdad me la pasé bien ¿Es la primera vez que vienes a la ciudad? No, este, ya yo había venido hace como año y medio, viene con Jay Álvarez Y aquí tengo unas amistades, unos amigos bien cercanos Lo que es Chris G, ¿me entiendes? Que es de Flow Music y la maquinaria, que es de aquí de Cali Por acá tenemos estudios también, que a veces nos mantenemos a calos, ¿para qué no decimos nada? ¿me entiendes? Wow Como toda la guía, ¿eh? Tú te meneas de una manera demasiado muy violenta Que a bella que alpienta Eres como elástica, te voy a dar un 10 En las estadísticas Sexo maniaca, como lo machaca Sintiendo el saca caca Justa que te perreen Fácilmente se te nota en la mirada Odisea Flow Benz 3 La artista que ustedes estaban esperando, ¿qué más esperan? ¿Cuál es? Arcángel Super chévere, muy besano, bueno, está super bueno Un saludo a toda la gente de tu zona élite Ok, ahí estáble poquín sucio, el Pasta Luis, tú le vas a plop Para ir saludando a esa gente de zona élite Esa es la que hay papi, más nada La Odisea Flow Feds La Odisea Flow Feds Praga, la disco que está de moda en la 66 La licorera, Jamundí Ella no quiere que se quiera la madre, donde vas, no quiere novio La paz, no queda nadie ¿Ningún jugo que le venga mando человека, ella no quiere que se quiera la madre, donde vas ¿Cómo la están pasando? ¡Están pasando buenísimos! Bueno, acabas de estar en Tarima. ¿Qué tal te recibió la gente? ¿Qué tal sentiste el show? Ya tú sabes, Cali es Cali, además el Loma. Que no me lleguen a otro lado. Un cariño intenso, en verdad, los queremos mucho. También me invito a ir para otro show más. Ayer está en Popayán, el que va a estar en Cartagena, en todo Colombia vamos a estar, vamos para Nueva York. Estamos trabajando mucho gracias a Dios y gracias al apoyo de la gente. Bueno, Ñojo, gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes regalar un saludito para tuzonadelite.com? Tuzonadelite.com, se les quiere gratis. ¿No dijeras, tuzonadelite? Sí. Ya, lo dije bien, lo dije bien. Tuzonelite es el que eres gratis. Bueno, amigos, nos encontramos aquí con Brian del Pillo. Que nos van a contar, ¿cómo fueron las expectativas hoy en la presentación aquí en la Odisea Flow Fest? Bueno, súper contentos. Gracias a Dios, todo salió como queríamos. Traíamos un show bien bonito para la gente. Y se lo mostró, se lo disfrutó. Hicimos un remix de todo lo que eran las canciones de Brian y el Pillo de antes. Hicimos lo nuevo. La gente con Rufo y contenta. Súper contenta. Estamos re bien. Súper contento, Brian del Pillo representando a la casa como siempre. Haciendo un buen show. Siempre el público atento a todas las canciones y todo. No tengo tu número ni tu celular. Desde aquella noche que fue tan especial. Sentía que éramos al para cual. Fue algo de momento, eso no estaba en mi plan. Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Solo tengo su aroma. Estamos aquí en el cubrimiento especial de la Odisea Flow Fest. Y ahora estamos con Maluma. Maluma, bienvenido a Cali. ¿Cómo estás? Bien, parchao. Cali me gusta. Cali es una chimba, como digo yo. Y no, feliz. Gracias a toda la gente por apoyar al Pequeño Gigante. Se les quiere. Bueno, acabamos de ver tu presentación. Primera vez en vivo en un concierto en la ciudad de Cali. ¿Qué tal sentiste el público? ¿Qué tal te insististe la gente? No, no, no. Excelente. De verdad que muchísimas gracias a toda la gente que me apoya. Fue un show inolvidable. Yo creo que va a ser el mejor de este año. Si Dios quiere, nada, nada. Dios los bendiga. Maluma en la casa. ¿Sentiste respuesta positiva de tu público? Que respondían tus canciones, respondían a todo lo que hacías en tarima. Todas, todas los temas los cantaron. Dime qué te parece. Te quiero decir que está el número uno en la emisión aquí. Obsesión, en fin, farandulera, en fin. Yo creo que ha sido un trabajo muy arduo. Y toda la gente que me ha estado apoyando siempre es muy firme con el Pequeño Gigante. Así que Cali se les quiere. La Buena. La Odisea Flonfets es una presentación de Monty 84. Centro Comercial San Andresito del Sur. Local 118. Pará, Disco Lounge. Praga. La disco que está de moda en la 66. La licorera Jamundí. La canción que va a sonar bien por un mes, ni dos, ni nada por el estilo. Esto es algo que los hijos de ustedes y los nietos les va a gustar. La música que está de moda en la 66. La música que está de moda en México. Coloca el Diós. La música que está de moda en México. Tengo tantas piedras de ti, ahogar de eso esencial Te desespero si no estás aquí, ahogar de eso esencial Regresa que la verdad ¡Ya! 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 La Odisea Flow Fates Es una presentación de Monty 84 Centro Comercial San Andresito del Sur Local 118 Para Disco Lounge Praga La Disco que está de moda en la 66 La Licorera Jamundí Noche de descontrol No recuerdo nada, creo que me pasé en el alcohol Noche de descontrol No hay nada en mi bolso Yo no entiendo ayer qué pasó La rumba de ayer Ya se me pasó Esto es otra rumba que quiero vivir yo Continuamos en este cubrimiento especial de la Odisea Flow Fest Y ahora estamos en la parte de Camerino Entrevistando a todos los artistas de este gran evento Ya como ustedes pudieron ver varias entrevistas con algunos de los artistas de este concierto Más adelante estaremos con otros artistas en entrevista exclusiva para Con Clase Con esta alianza especial que tiene ALS Eventos con tuzonality.com Y también con nuestro programa Con Clase TV Y quiero darles los agradecimientos a nuestros patrocinadores Primero a Quien Me Viste A Bamuda y Estilo También quiero darles las gracias a La Licorera que queda en Jamundí A Monkey 84 A Paradisco Lounge en la 66 Y a la discoteca Praga Para muchos agradecimientos a nuestros patrocinadores Y continuamos aquí en la Odisea Flow Fest 3 Yo pienso estar en Cali Una ciudad que ha apoyado muchísimo en mi carrera Y representando a Colombia No están conciertos grandes Pero este es el más interesante En cuestión de que hay tanto reggaetón Súper contento porque hay que representar a nuestra tierra en Colombia Yo te lo dije, es una canción que actualmente se encuentra número uno a nivel nacional Muy fuerte, muy fuerte, gracias a Dios Acabamos de grabar el video en Los Ángeles, en Las Vegas Salta más o menos en los 25 días Por mayor Twitter Me están informando Y ya grande, terminando de grabar el álbum Un álbum que va a dar mucho de qué hablar, franquio a Dios Y ya grande, no me permite ir a la sola una kuponía y nos demanija Mira que agua sea 지금도 la zegstar Es una canción que me是的 La Rima, La Rima, La Rima, La Rima. La Odisea Flow Facts Es una presentación de Monty 84 Centro Comercial San Andresito del Sur Local 118 Para Disco Lounge Praga La disco que está de moda En la 66 La licorera Jamundí Continuamos aquí en la Odisea Flow Facts Y ahora me encuentro con ¿Cuál es tu nombre? Marcela Reyes, mi amor Marcela, ¿Qué tal te pareció la Odisea Flow Facts? Súper, yo soy presentadora de un programa en Bogotá Así que súper, el reggaetón me divierto, me lo gozo Estoy feliz Bueno Marcela, entonces conoces un poquito la ciudad, ¿no me imagino? Claro que sí Ah, bueno y Marcela, ¿Dónde va a ser el remate de la Odisea Flow Facts? Bueno, mis amigos caleños me invitaron para Praga a la 66 Me dijeron que es la mejor rumba en Cali Así que yo no me la puedo perder Así que ustedes ya saben, el remate de la Odisea Flow Facts Es en Praga a la 66 La mejor discoteca de Cali Y me encanta Oye, esta sí que sí Dile Hay algo en ti, en la Que me llevo a la locura Que me llevo a la locura Se va a ser difícil de él Una aventura A la locura, a la locura, se me hace difícil de ir, quiero entrar, se me fue una aventura. El último vale. Quiero saber por qué. Me extrañaste yo, porque empecé a necesitarte, por todas partes buscarte, quiero encontrarte, para contigo quedarte. Como tú me mirabas raro, como tú me perreabas. Yo soy yo, raro, raro, raro. Ayer no me encantaba, y ahora yo, jugaste por ahí. En la ciudad pesante, mami, mamacita. En la ciudad, mami, mamacita.